Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipo como... Chicos, os traigo la Tire List de Elemento Technique Que es la que más votasteis en el videíto anterior Y recordad, chicos, que si llegamos a 350 likes o más en 24 horas Mañana mismo os subo la siguiente Tire List que sería la de Elemento Spin De Elemento Azulito que es la única que queda por subir Y al día siguiente subiré también la de PvP, la de Brave Battles Como siempre os digo, esta es mi opinión personal Cada uno tiene la suya, estaré encantado de leer en los comentarios del vídeo Cuáles son para vosotros los personajes más poderosos de Elemento Technique Elemento Verodito que tenemos en Bleach Brave Souls Así que por favor, poneros cómodos, cómodas Coger vuestro refresquito, soda o lo que os dé la gana Porque comenzamos ¡Hey! Muy buenas a todos, chicos ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Bleach Brave Souls Y en esta ocasión, chicos, os traigo una Tire List Con los que son, desde mi punto de vista Los personajes más rotos, más mamadísimos Del Atributo Technique Del Atributo Verodito, pero como siempre os digo Esto es mi opinión personal Cada uno tiene la suya y estaré encantado de leer en los comentarios, chicos ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuáles son para vosotros los personajes de Elemento Technique? De Elemento Verodito más poderosos que tenemos en Bleach Brave Souls actualmente? Y también, como os digo siempre Hablaremos con detalle solamente de los personajes que se encuentran Desde el rango SS en adelante Porque si no se nos queda un vídeo más largo que el relleno de Naruto Dicho esto, let's go Comencemos por los primeros rangos, chicos Para hablar de forma resumida Primero tenemos el rango C y B Por personajes con bastantes carencias Que la verdad que O man decepciona mucho como en el caso de Kayen Y de Kugaku Shiba O son personajes que simplemente están de colección Y para sacar las espíritu aves por subirlos al nivel máximo En el rango A ya tenemos personajes traviesos, interesantes Que son buenos links o buenos personajes Como en el caso, por ejemplo, de Qué sé yo La Reishu de Navidad es buen personaje El caso de Kensei Muguruma Que es buen personaje de farmeo, por ejemplo Pero se dejaron su War Brick De modo que pues ahí Cogea bastante este personaje El rollo de farmeico de cristales Y diferentes cositas El rollo de farmeo también es un buen personaje Pero que tampoco tiene demasiado Como para ponerlo en el rango S en mi opinión Y su utilidad básicamente es la de farmear recursos básicos Y pues no está en el rango A Kusaka que es buen personaje Kenpachi Taraki de Campion World Que honestamente Está para farmear poties de elemento technique Y poco más Porque tampoco es que sea un personaje Que esté muy roto Y dentro de los personajes de farmeo De pociones de este elemento De elemento technique Es el más débil Y dicho esto Pasamos ya al rango S Donde ya aquí hay Cosotas Chicos, aquí está el Yamanji Tenchinkaijin De Thousand Diablo Duar Que está muy fuerte El Sukuro Tsukishima Este que tenemos por aquí Que tiene drain Y tal Pero bueno, este Sukuro Es que no tiene War Brick De modo que no lo pongo en el rango SS Por eso Que si tuviese War Brick Tenía el rango SS Barriguitas Barragan Lois and Bell Kinover y Jimena Mira con su farmeo de poties El Insida De Canfiar With The Canfiar De Splinter Forever With You Está por aquí también chicos El Ichigo Thousand Year Blood Y el Viacuyah Que con la Resu Mejoraron bastante Como Lynx Y también tenemos por aquí Destacable Pues a ver El Ukitake Este es bueno para Gil Quest Pero honestamente Está raspadito En este rango S Porque tiene un Soul Trade De inmunidad a la congelación Que no le importa a nadie Y el Yamaji Este tiene un buen arreso Muy buen arreso Chicos Este es el Yamaji La Jali Vel De Canfiar Yuron World Muy buena La Billion Resurrection Con los Explores Del segundo Así que aquí personajes chicos Muy interesantes Pero creo que les falta Para estar en el rango S Actualmente Así que chicos Dicho esto Pasemos ya a conocer Los protagonistas Del rango S Y de entrada Tenemos a Avarai Reynji Bankai De Fierce Battle Que es tremendo Link Con 30% más De daño A full stamina Warbrick Transformación De modo que tiene La misma dinámica Que la Rukia Kuchigi Capitana de Thousand J En lugar La diosa Rukia Que se transforma En su Bankai Hakano Togami Este Renji También puede activar Su Bankai Con un botón De transformación Y también tendrá Incremento de probabilidad De aplicar Su status element Que es Lacerade Buen combo de skins Un personaje muy interesante Con cositas muy únicas Así que Rango 2 Para este Avarai Reynji De Fierce Battle Acompañándole Tenemos a Un ave de corral Un gallino Chicos Avidama Personaje que está Muy roto Como link Para personajes De ataque Del evento Technique También tiene Mucha utilidad Dentro de la Guild Quest Warbrick Buen combo de skins Un personaje muy único Y muy interesante Que hasta la fecha Pues hay muy poco De sus características De modo que tiene que estar En el rango Doble S A pesar de que En el anime En manga de Blitz Pues Avidama Tampoco es la gran cosa Pero en el juego Está bastante roto Así que Doble S Para el gallino Y acompañando Avidama Tenemos a Una brujita Tenemos a Nini Spagnoli Batashiba Idol Nini Spagnoli Personaje que tiene Doble Killer Buen combo de skills Y además tiene Nullify Rangel Resistent De modo que no unifica La resistencia Rangel de los enemigos Ultima Decente Con Devastation Del 60% Escudos En el segundo strong Y también chicos Es un link muy bueno Con menos 14% De Richard Time Este combo de características Creo que la posicionan Como un personaje De rango doble S Dentro de esta Dista Nini Spagnoli Y acompañándola Está el líder Baisar Hirako Shinji En su forma De Spirit Society Personaje que está Muy muy roto Aparte que como Link Es un menos 14% De Richard Time Al igual que Nini Spagnoli Lleva Warbreak Este Shinji Hirako Puede paralizar Con su presencia Cada 5 segundos Y unos strong Que me gustan bastante Y la verdad que es muy divertido Jugar este Hirako Shinji Así que rango doble S Para él Porque parece que está Muy roto Y tiene características Muy pero que muy especiales El líder Baisar Y vamos a poner Ahora chicos Vamos a poner Un poco de flow Vamos a poner Un poco de flow Porque tenemos A Soifon En su versión De los Aien Versión De la saga De la gente perdido La capitana De la segunda división Que trae Pues un combo De características Muy especial Y muy único Del juego Sin duda Uno de mis personajes Premium Favoritos La resu Que tiene Es de loco Dándote un menos 14% De strong attack Richard Time Y 16% Más de strong attack Damage Buenos números de SP Y es el personaje Más rápido De rey Yatsu Del juego Empatada Con la nueva Soifon De Elemento Speed Que salió Hace no mucho Del torneo de Kido La Shihonjoruichi Armored Y la batalla final En Karakura Que ya pues Tampoco que sea Muy útil Dentro del juego Y la Shihonjoruichi De Halloween De entre todas Digamos que esta Soifon A mi personalmente Me parece La más útil Junto a la del torneo De Kido De modo que La convierte En un personaje Muy interesante Porque realmente Con sus características Solamente existen Dos personajes En el juego Por decirlo de alguna Forma Que vendría a ser La Soifon Del torneo de Kido Y esta Soifon De los Alien version Porque digamos Que la Shihonjoruichi Armored No tiene buena resu Y no es muy útil Por esa vía Y tampoco es muy útil In game Porque no tiene Warbling Ni nada de eso Y la Yoruchi Halloween Es muy bonita Pero no tiene buena resu Tampoco Y luego In game Le falta pues El flurry Le faltan muchas cosas A la Yoruchi De Halloween Así que Digamos que De los personajes Más rápidos Del juego Es la mejor Junto a la Soifon En el torneo de Kido Personaje que también In game Funciona bastante bien Es muy divertida de jugar Así que yo creo que Rango doble De S para esta Soifon Porque tiene un combo De características Bastante especial Nuestra querida capitana De la segunda división Soifon Sama Seguimos con Gran Rey Zero Green Joe Jagger Jack En su versión De Spirit Society Que está aquí Básicamente Porque es Una tremenda resu Es una resu Reacción muy buena Con Richard Y muy buenos números De SP Así que Green Joe Chicos Doble S para él Sin duda Porque es muy 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 buena Resurrección La que nos trae A continuación Está Gio Vega El hermanito De Green Joe Que no es el hermano De Green Joe De forma literal Chicos Pero a mi me recuerda Bastante a las extras Para Gio Vega En la actitud Y en que Los dos son un poco Felinos No son un poco Gatitos Tanto Gio Vega Como Green Joe Jagger Jack Personaje muy interesante Gio Vega Para Gil Pues Además es un link De más 30% De normal attack damage Muy bueno Al igual que Avidamo Un personaje que yo creo Que es bastante completo Y que pues Tiene unas características Muy especiales Que lo tienen que Situar dentro De un rango Superior Al S Desde mi punto de vista A continuación Está el princeso Uriu Isida Chicos En su versión De Thousand Year Blood War Sten Rider A De Antítesis Uriu Isida Que trae un combo De skills Muy interesante Buen rayar Su acompañado De Warbrick Aunque bueno Ya actualmente La cifra de SP De Isida Supera los 800 Pero está un poco Lejor de las que Manejamos actualmente De 843 850 E incluso 860 De modo que En ese aspecto Se queda un poco Atrás En el combo De skills Se queda un poco Atrás también Pero es un personaje Bastante único Porque digamos Que combina Pues Unas buenas Skills Con Warbrick Y Iman Reversal Y fue el primer personaje En el juego En rano Es esta skill De Iman Reversal Que regresa A los estados Que recibe Así que es un personaje Especial Todavía digamos En ciertos aspectos Así que creo que Tiene que estar En el rango Doble S Pero Muy pero que Muy justo Realmente Este Isida Se le podría poner Perfectamente En el rango S La verdad Pero bueno Como es un personaje De SP Que tiene cositas Por así decirlo Bastante Exclusivas Y un combo Pues poco visto Lo voy a dejar En el rango Doble S Pero también Se podría poner En el doble S Por ese editor Y a Nimaia Honestamente Pero bueno Nimaia Voy a dejarlo por aquí Porque Nimaia Tiene una cosa Que es que Es un personaje De ataque Chicos El personaje de ataque Pues Del nivel de Nimaia No se desenvuelven Tan bien Como los de SP Digamos que este Uriu Pues tiene Mucho más daño A Oe Por decirlo de alguna forma Que Nimaia Que digamos Que va pegando A Melee Y tiene el tema Del boost Con el Con el Vortex También tiene Que lleva Warbrick Nimaia Chicos Pero creo que Actualmente Lo tenemos que dejar En el rango S A Oe Son Nimaia Y este Isida También está muy cerca De crearse en el rango S también Pero creo que todavía Se le puede colocar Por aquí En el doble S Y por último Tenemos a Kepachi Kuruya Siki Un bicharraco De las Brave Battle Que también es muy bueno De cara A ciertos aspectos Pero que le falla Al tema De que no lleva Warbrick Y eso Digamos que lo nerfea Mucho de cara Al P.U.B No obstante Lleva doble Flurry Muy buen daño base Y es un personaje Que se desenvuelve Muy bien Sobre todo Dentro de las Brave Battle De modo que el rango El rango doble S Para Kuruya Siki Por ser de los mejores Personajes De Brave Battle Y por tener Flurry Mar 2 Y un combo de skills Que pues es bastante Peculiar Y que cuentan con él Muy pocos Personajes Dicho esto chicos Ya concluimos El rango Doble S Y saltamos Ya chicos Saltamos a cositas Saltamos al rango Goz Al rango Dios De este elemento Técnic Abrimos el rango Goz Chicos Con esta Cosita La espada De la muerte Yachiru Unohara Bijon Bankai Personaje que va Armado hasta los dientes Tiene Frenzy Más 2 Bono de daño A full stamina Uno de los Estrocatas Richard Time Más ágiles Del juego A full stamina Puede aplicar Tanto Wicken Como Drain Los dos Status ailments Más rotos del juego Con todos sus movimientos Salvo con el tercer Strong En el cual tiene Un ataque cargado Que cargado al máximo Teniendo en cuenta El reyazzo monstruoso Que tiene Y el combo De skills absurdo Hace un daño increíble Que es que es como Una carnicería auténtica Ese cargado De la mamacita Gore Que además Se cura a sí misma Al tirar ese Strong Y también cura A todos sus aliados Lleva marauders De modo que se salta A todas las guardias Del juego Es un personaje Con un combo De skills increíble Lo único que le faltaría Sería tener Bombardement Y a lo mejor Una skill más interesante De cara a la resistencia De status Aymen Como por ejemplo Podría ser Complete status immunity O Aymen Reversal Seguido de un ohana Tenemos a roca Para mía Waifu de la novela Espiritar Forever with you Que también nos trae Un kit y un combo De habilidades Muy pro que Muy roto Tiene espirito al Presumor del 80% De modo que Cada vez que aplique Wiccan Que pueda aplicar Wiccan Con cualquiera de sus movimientos Tendrá un incremento Del 80% En su reyazzo Durante unos segundos Para meter unos Madrazos Como castillos Personaje que tiene Un vortex Que persigue En el segundo strong No es el mejor Vortex que persigue Del mundo Pero es un vortex Que persigue Que quieras o no Pues está interesante Es inmune También esta roca Chicos A todos los status Aymen Y comparte inmunidad Con sus aliados De modo que No la pueden Ni paralizar Ni congelar Ni envenenar Ni quemar Ni nada Y además Si ha resistido A algún estado Porque se ha intentado Congelar a roca O se ha intentado Quemar O lo que sea No solamente Resiste esa congelación O esa quemadura Sino que hará Inmune A todo tu equipo A ese status Aymen Que ha resistido Si resiste una quemadura Pues inmunes a la quemadura Tu salida durante unos segundos Si resiste una congelación Pues inmunes a la congelación Durante unos segundos Si resiste un weekend Inmunes al weekend Etcétera Etcétera Personaje muy completo Con un kit muy interesante Y que creo que no podía faltar Dentro de una lista De personajes De los personajes más rotos De elemento Tecnic Y seguimos Con el Rotichi Wild World Que está aquí Al ladito de Roca Ya sabéis que Chigo Siempre está bien acompañado Por Waikus Y en este personaje Tenemos un personaje Que tiene un reyatsu Bastante alto De locos Con 843 puntos base De SP Tiene un chocotar Richard Time Del 14% Lo cual Le da mucha salida Como link Para Wilder Richard Time Lleva Marauder De modo que se salta Todas las guardias Del juego Por cierto Roca también se salta Todas las guardias Del juego Con su Shardshooter Pero bueno Hablamos del Chigo este Que lleva Marauder Lleva Doble Kira Lleva Bombardment Con la Ultima Te puede aplicar Wiggen Con cualquier submovimiento Es un personaje Que tiene un combo De esquís Y de características Muy roto Y que tiene que estar Aquí en el rango Gold Sin duda Y seguimos Ahora con El Admin Chicos Seguimos con Aizen En su sillita De Thousand Year Blood Guard Elemento Technic Que es el mejor Personaje De ataque Del juego Hasta la fecha Ahí empatado Con el papasote Ichiwa Ahí están Los dos Un poco Debatiéndose El puesto De personaje De ataque Más poderoso Del juego Y este Aizen Realmente Chicos Es que es Mr. Boost Es Mr. Boosteos Tiene para Boostearse La skill Del Boost De más 80% De ataque Si aplica Algún Status Aimen De modo Que este Aizen Como puede aplicar Wiccan Con cualquiera De sus movimientos Cada vez Que aplique Wiccan Tendrá Un bono Del 80% Más De ataque Que no se acumula Si aplica Wiccan Dos veces No acumula Si el 80% Simplemente Tienes Ese 80% Activo Y durará Unos segundos Durante esos segundos Funciona De mismo modo Que por ejemplo El Espíritu El Presupor De Roca Para Mía Que implementa Su Rallazo Cuando aplica Wiccan En este caso La Aizen Es lo mismo Pero implementa Su estadística De ataque Que para el caso Su estadística Ofensiva Principal Aparte De ese Boosteo De 60% De ataque Cuando aplica Wiccan Tiene también Un boost En el segundo Strong Con multivar Y el mayor De modo que Aparte Del boost Que boostea Tanto a sí mismo Como a sus aliados Pondrá Escudos A sí mismo Se pondrán 5 escudos Y a sus aliados Les pondrán 3 escudos A cada uno Y por si fuera poco Chicos También tiene Gauche En fe De modo que Con el Gauche Al máximo Tendrá un 100% Más De Blue Y serían Daño abismal Y ese Además Ese daño abismal Lo combinas Con más De sus boosteos Como por ejemplo El boosteo Del segundo Strong O el boosteo Del ataque De 80% Se ha aplicado Wiccan Este Aizen Puede hacer Unos números De daño Con sus ataques Básicos Que no tienen Puto sentido Increíble Este personaje Chicos Así que Rango Gold Sin duda Para Aizen Sosuke Sama Seguimos con Uryu y Sida De Thousand Diablo War Del anime Basado en Los primeros Capítulos De Thousand Diablo War Personaje muy Interesante De farm Eiko Te farmea Te ayuda con El farmeo De super pociones De elemento Speed De pociones De elemento Speed Y de droplet De elemento Speed Tres recursos Muy interesantes Para mejorar Los link Slot De nuestros Personajes Muy preciadas Las super pociones Muy preciadas Las pociones Y también Muy interesantes Las dropletes Personaje de farmeo Muy potente De este Uryu Con un bordes Que persigue Doble killer Bombardment Con la ultimate Y también Tiene el Pierce Iron skin Que declara El farmeo De las Super pociones En las misiones De super pociones Pues viene muy bien Porque así No tienes que lidiar Tanto con esa resistencia Tan molesta De los adversarios Que bueno Se elimina Si aplicas Algún estatus En el adversario Pero Este Y directamente Se salta Esa skill Así que es maravilloso Para el farmeo De super pociones Personaje Que te ha ido un montón Con el farmeo De los recursos Más importantes De elemento Speed Del juego Así que Rango God para él Y porque también Lleva doble killer Bombardment Y una serie De características Que creo que son Muy interesantes Y por último Tenemos al Grimjo Juggerjack De cola Chaos Society Chicos Con un diseño Que está De locos En mi opinión Y además Un personaje Muy interesante Con doble frenzy Puede aplicar Wiggen Con cualquiera De esos movimientos Y lo más importante Es que también Es un personaje De farmeo Muy tocho Que nos ayuda Con el farmeo De las super pociones De elemento Technic Y las pociones De elemento Speed Perdón Las super pociones De elemento Speed Al igual que Insira Y las pociones De elemento Speed De elemento Azulito Al igual que Insira En este caso Grimjo No te ayuda Con el farmeo De las droplet Pero con lo importante Que en mi opinión Son super pociones Y pociones Te ayuda La sexta Espada Así que Gran rey Zero Chicos Y por último Tenemos El rango Admin ¿Dónde está? Bueno chicos Ya lo sabréis ¿No? Y su Gaia Toe Zero DS Con su Pijon Bankai Personaje Que está A un nivel Sensacional Tiene un combo De esquís Y características Que es una Auténtica Locura Me parece Sin duda El mejor Personaje De elemento Technic Del juego Tiene Spiritual Support Del 80% Se aplica Congelación Que es lo que Puede aplicar Con cualquier De sus movimientos Un rey Monstruoso Tiene también Complete Status Immunity Y compartir Inmunidad Con los aliados Al igual que Roca De modo que Se intentan Aplicar Wicked Fuego Lo que sea Para ahí Este otro Si no solamente Va a resistir Ese estado Y no se va a ver Afectado Porque es inmune En todos los estados Sino que también Va a compartir La inmunidad Durante unos segundos Con vuestros aliados Tiene el mejor Gauge Del juego Hasta la fecha Porque sus efectos Son que Cuando activa El Gauge Aparte de reducir Un 30% El Strong Attack Con el que ha activado El Gauge También se va a curar Un 30% De la salud Incrementar Su Berserker En un 100% Para hacer un daño Absurdo El tiempo que tenga El Gauge Activado Y también Pues reduce En un Tiene ese Menos 50% De Damas Tekken Para amortiguar Los impactos Que reciba Bueno Es strong Para este dos Hiro Como digo Unas skills De locos Bombardement Doble Killer Marauder Es que tiene Todo lo roto Del juego Lo único Que le faltaría A este dos Hiro Sería tener A lo mejor Weekend Defense Algún status Aime Mejor En vez de Congelación Que tuviese Por ejemplo Congelación Más weekend O algo así Podría haber Estar Muy Interesante Para este dos Hiro Y también Lo último Que le he hecho En falta Es que no Tiene Bordes Que persigue No tiene Bordes Que persigue Pero por lo demás Es perfecto Chicos Doble Killer Con Bombardement Un rey Tiene un combo De skills Y características Como he dicho Que lo convierten En mi opinión En el mejor Personaje De elemento Technique Y creo que está Pues como un nivel Por encima De estos Que tenemos aquí En el rango Gol Pues lo he puesto Solo en el rango Admin Porque me parece Que está Actualmente En otro Nivel Este Hichu Vaya Toshiro Billion Bankai Bueno chicos Dejadme en los comentarios Que pensáis vosotros Si opináis como yo Si no Lo que sea Decidme en los comentarios Que opináis de Esto De los personajes De elemento Technique Que son para vosotros Los mejores personajes De elemento Technique Del juego Y recordad Que estamos haciendo Ahora mismo Directos Casi todos los días En Twitch De modo que se vive Por la plataforma Para enteraros De cuando enchufamos Los suculentos Y legendarios Directos Y ya sabéis Mañana si llegamos A 350 likes En este video En 24 horas O 350 o más Evidentemente Tendréis la siguiente Tire disc Subida Que sería la de Elemento Speed Tenéis mi Instagram Twitter Discord Y demás Enlaces de interés Por la decisión del video Cuidaos mucho Fieras Y nos vemos En el Próximo capítulo Hasta luego Adiós Y on 1 M Taty Exacto S Gracias.